Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya va arriba, en este esquema se lee desde adentro. 11 entre 2. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra que es menor que el de afuera. Entonces no alcanza, por eso juntamos. Ahora es 11. 11 como ya no es menor que 2, empezamos con 11. Así que, 2 por cuánto me acerco a 11 pero sin pasarme? A ver, 2 por 6 se pasaría, por eso por 5. 2 por 5, 10. Restamos y queda 1. Como no hay números que bajen, ahí podría terminar. Si es que ahí termina, 1 sería el residuo y 5 el cociente. Pero como vamos a dividir hasta los decimales, seguimos. Como no hay número que baje, se completa con 0. Y acá con punto. Ahora de 2 para llegar a 10, por 5, ¿verdad? 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Y como ya quedó 0, ahí termina. Así que 11 entre 2 es 5.5.